Quizá la gran novedad de esta crisis, y quizá esta sería la primera conclusión sociológica que podemos sacar de la investigación, tiene que ver con que esta crisis de la COVID está introduciendo una nueva variable en la forma de estratificar socialmente la sociedad. Y esa forma nueva de alejarnos, de separarnos, tiene que ver con el riesgo de confinamiento. Este nos ha estructurado en tres grandes grupos. Los confinados seguros, los que han percibido el confinamiento como una oportunidad. Los confinados de riesgo, aquellos que han tenido grandes problemas de conciliación, que han tenido que seguir trabajando en los sitios esenciales, que no han dispuesto los dispositivos de protección adecuados y que nos han estado cuidando a los confinados seguros. Y luego los desarraigados, aquellos que ni siquiera tenían domicilio, aquellos que ni siquiera tenían un lugar donde tener que estar, aquellos que han compartido vivienda entre cinco familias, entre cuatro familias, hacinados en los hogares.